Una cosa, noté que en el partido pasado pues hubo varias personas que no estuvieron de acuerdo. Les agradezco sus gestos y sus palabras, obviamente con el respeto. Soy comunicador social y periodista graduado, pero yo hablo aquí como hincha, por eso me pongo la camiseta. Yo es lo que sufro, son mis reacciones, son mis pasiones. Lo que nunca les diré son cosas para ganar likes. De eso pueden estar totalmente seguros. Se viene el partido Deportivo Cali vs. América de Cali. Clásico Vallecaucano, un clásico de Colombia. Es un partidazo. América que viene, bueno, de sumar dos victorias. A mi percepción, una jugándola bien, otra no también contra el Deportivo Pereira. Y el Cali que viene de empatar, 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 pero ahora sí no deja de ser líder el Cali. Es decir, independientemente de quién esté aquí, quién esté allá, no deja de ser un partido donde los dos van al máximo. De eso estoy totalmente seguro. Es un partido de cuidado, tanto el uno para el otro. El Cali que puede matarnos o dejarnos muy heridos. O América que puede dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos y nos vamos a clasificar. Y ojo, porque América en las finales es otra cosa. Entonces, desde donde se vea, es un buen clásico, es un buen partido. Y, pero antes de decirte la formación de América, de cómo viene, que hay sorpresa. Quiero que descargues OneFootball. Abajo, en la descripción está mi enlace personal. Ese enlace personal hace ver cuántas descargas lo hacen a través de YouTube, ver todo eso. Así que, por eso los invito a que descarguen OneFootball de ahí, de ese enlace. Ayudas muchísimo el canal haciéndole click y descargando la aplicación. Si estás en iPhone, simplemente le das Safari. Dale Safari y él te lleva a App Store de una, de una vez. Y si estás en Android, de una te lleva a Google Play. Así que, no hay, no hay, pierde. Ahí abajo en la descripción de este canal está el enlace. OneFootball también que te da la Bundesliga totalmente gratis, en alta definición. No tienes que pagar de más. Y les voy a recomendar un artículo, ahí hubo al fútbol, el detalle que impidió a Duván Vergara irse al fútbol de Brasil. Imperdible este artículo, para que lo lean. Interesante. Bueno, ahora sí. América forma casi que copiado contra el Pereira, pero hay dos cambios. ¿Cuál es el cambio? El cambio es Arrieta, que vuelve otra vez a la titular. Bueno, Pablo Ortiz, que baja la lateral. Carl y Kevin Andrade. Ese sería con Marlon Torres, obviamente. Graterola, Arrieta, Torres, Andrade y Pablo Ortiz atrás. En medio campo es el mismo. Paz, Jesús, Carrascal. Yo pensé que Carrascal de pronto no iba, pero bien, va bien. O sea, va bien por eso. Y arriba, que es la sorpresa, ¿no? Moreno, Santiago Moreno, que siempre ha venido actuando. Luco Mique, lo han puesto de titular las últimas veces. Y las sorpresas a Dian Ramos. Bien, lo dije yo en un café con el diablo. Si yo fuera a Bacro Real, lo metería, porque es el jugador que no tenemos. Aldair no es un 9. Diver Camino todavía le falta mucho. Y si ya tenemos a Ramos, pues pongámoslo. Ojalá salga todo muy bien y podamos ganar. ¡Vamos, Mecha! ¡Comienza! Vamos, Mecha, a ganar la copa. Bueno, vamos. No tanto mojada. Porque las hachas siempre las riegan. O sea, que hay mucha carga de agua. Es que le iba a decir una guacha. Pero como usted está feliz publicando mi vida, no le va a decir nada. Bien, Ramos, excelente. Vamos, muchachos. ¡Ay, hijo de puta! Amarilla para... No, no, por esa, por esa. ¡Uy, eso es para roja! ¡Uy, eso es para roja! ¡Tienes que revisarla al bar! ¡Uy! Espera, a ti. Yo no vi nada. Tampoco. Yo no vi nada. No vi nada. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Vale. Sí, vale. Vale, vale. Bueno, vamos, vamos, Mecha, vamos, Mecha. ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! Se le tiró hoy en el arquero, ¿no? Sí, hermano, es que no puedes saltar de esa forma. Lo que pasa es que también a veces. Muy difícil para ellos. Ah, pero está muy bien cobrado, muy bien cobrado. Muy bien cobrado, Adrián. Y se tiró muy bien el arquero. Pero no le alcanza nunca. Se tiró muy bien. Iba muy esquina al balón. Muy bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos, Arrieta! ¡Vamos, Arrieta! ¡Saca el centro! ¡Pasman, Andréa! ¡Saca la pelota! ¡Ay, Lurita! ¡Cómo sacó el balón! ¡Propetor Peralta! ¡Qué diferenciada! ¡Ramos de delantero, ¿no? ¡Bien! ¡Excelente, Ortiz! ¡Y optimista, Yesus! Y además que se le... se le comide hacia la diagonal, Yesus. ¡Bua! Acaba la primera parte. América gana. Gracias al penalti. Pero el ritmo que impuso América al principio es difícil mantenerlo. Y la cancha estaba muy, 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 muy dura. Muy mojada. O se cansan así los jugadores. Muchísimas gracias a todos por los saludos. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento, por los buenos comentarios. Una cosa. Noté que en el partido pasado pues hubo varias personas que no estuvieron de acuerdo. La inmensa mayoría, sí, pero hubo personas que no estuvieron de acuerdo. Les agradezco sus gestos y sus palabras. Obviamente con el respeto. De eso se trata. Yo soy un hincha. Yo no soy un periodista. Soy comunicador social y periodista graduado. Pero yo hablo aquí como hincha. Por eso me pongo la camiseta. Yo lo que sufro son mis reacciones, son mis pasiones. Lo que nunca les diré son cosas para ganar likes. De eso pueden estar totalmente seguros. Pero quiero agradecerles a todos con el respeto. Algunos no, pero con el respeto que se dirigen. Lo mismo trato de hacer con ustedes. Bueno, se vienen cosas muy importantes para este canal. Atentos todos. Recuerden que a las personas de mi comunidad al final de este mes les estaré haciendo un regalo muy bueno. Así que si no lo has hecho, únete a mi comunidad. Apoya este canal de 2 mil pesos. Las personas que son miembro de 10 mil pesos, pues tendrán 5 oportunidades. Las que son de 2 mil pesos, solo una. Entonces, únete a mi comunidad y podrás ganarte este premio. Bueno, bueno, fueron varios los saludos. Vamos con los saludos. Saludos a Review Awake, Santiago Kuzva. Un saludo especial a Paola Borona. Saludos a Julián Peña, Andrés Oreguela, Sicario Oficial, Jason HCS, Mateo Mejía, Ricardo Correa. Un saludo muy especial también para David Parra. Gracias hermano por ese apoyo. Julián Peña, Jaime AIMYT, Alejo Quiroz, Uri Escarlata, Hugo Tarazona. Y un saludo muy especial a mi hermanita allá en España, a la Lilian Valencia. Besos y abrazos para ti. Vamos con el segundo tiempo. ¡Wow! Comienza el segundo tiempo. Creo que no hay cambios, ¿cierto? Siguen los mismos 11 contra 11. Bueno, por lo menos de América creo que siguen los mismos 11 contra 11. ¡Vamos, Luku Mi! ¡Luku, Luku! Bueno, voy a seguir haciendo mis reflexiones de esta agendita para poder... Porque es que el momento del que doy el editorial, se me olvidan cositas, ¿no? Bien, bien, ñema, ñema, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué hijueputa golazo! ¡Bien, ñema, hermoso! Negritos lindos. Sí, la jugada toda del ñema. Muy bien que vea a... Creo que era a Yesus, ¿no? Creo que vea a Yesus. Un carrascal, ¿cuál era? No, yo creo que vea a Yesus. Yesus le filtra el balón a... A Ramos. ¡Bien, bien, Ramos! ¡Dios mío! ¡Cómo te necesitábamos! Muy bien el ñema ahí. ¡Uh! ¡Uy, madre! Sí, es Yesus, es Yesus. ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, hijuepucha, muy dura! ¡Ay! ¡Le alcanzó, mira! ¡Atención, viene Moreno! ¡Nieva, nieva por aquí, lleva por aquí, lleva por aquí, enganchó! ¡Negrito lindo! ¡Ay, puta! ¡Ay, mi hija! Muchachos, eso hay que matarlo. Eso hay que matarlo, muchachos. ¡Bien, bien, bien, Santi! Y muy bien Carrascal también. ¡Vamos, vamos, vamos, negrito! ¡Vamos! Papito hermoso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¡Vergara, vergara! ¡Ay, hijuepudo! ¡Me escucha lo que tapó ese arquero! ¡No, le di en el palo! ¡Sí, también! O sea, tapa el arquero y pega en el palo. ¡Bien, vamos, 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 vamos! ¡Ay, hijuepudo! ¡No, no puedo creer! ¡No puedo creer lo que nos comimos! ¡Cómo nos comimos eso! Y Jesús que le pega muy bien. Que fuera cambiendo un juvenil y uno dice, bueno, listo. ¡Altaí! ¡Altaí, qué pesado! Pero sí, pero sí, pero sí, creo que fuera el lugar. ¡Bien, Arrieta, bien, Arrieta, bien, Arrieta! ¡Pues pucha! Y el hijo de árbitro, ni falta pito, ¿no? ¡Mira, mira, con sangre y todo! ¡Con sangre y todo! ¡Ah! ¡Y lo dio a pita! ¡No falta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acabó! ¡Bien, bien, América, impecable! Nada que decir, tácticamente, casi que perfecto el partido. Bien. Y todo, cuando Juan Cruz lo hace mal, se le dice, pero este triunfo es todo de Juan Cruz Real. Y también, bueno, ya lo digo en la editorial. ¡Excelente partido de la América! Y en mi librito apunté para que no se me olvide absolutamente nada de lo que voy a decir. ¡Excelente partido de la América! ¡Excelente planteamiento de Juan Cruz Real! Cuando a mí no me ha gustado, lo digo. Lo digo abiertamente. No importa que me critique. Yo siempre voy a decir lo que pienso. Y hoy lo que pienso de este partido es que el partido tácticamente, tácticamente, punto por punto, línea por línea, estuvo muy bien planteado. América hizo una excelente presión. No dejó que el Cali se armara. Se estrelló el Cali mucho con una pared llamada América de Cali. Y América haciendo las transiciones rápidas, como le gusta a Juan Cruz Real. Haciendo las transiciones rápidas. O, en este caso, tirando arriba para que América ganara rebotes. Ganó muy poquitos rebotes, pero los que ganó los supo aprovechar. El primer gol viene de una mano, de un penalti, clarísima mano, que aprovecha América. Obviamente, Adrián Ramos. ¡Cuánta, cuánta falta le hacía Adrián Ramos al América! Pero bueno, ya está. Hizo el gol muy bien ejecutado. Primer gol de América. Y América comenzó a hacerle trámite. O sea, hacerle trámite. A media hora de primer tiempo baja América un poquito la presión. El Cali se comienza a tomar más el partido. Pero no era efectivo. De hecho, creo que Cali en todo el primer tiempo, si hace un tiro al arco, es mucho. Creo que hace uno y desviado. Desde media distancia y desviado. América realmente hizo muy bien tácticamente la posición. Leyó Juan Cruz Real a Arias perfectamente y ejecutó perfectamente el trabajo. Anticipando, haciendo presión media. Muy bien América en esas partes. Lucomi y Santiago Moreno se veían mal en ataque. Bueno, primero por la cancha. Muy pesada la cancha. Muy mojada. Se resbalaban mucho. Pero el segundo era porque estaban cumpliendo más bien una función de marca. De tapar en los laterales al Cali. Y que ya sea Yesus o Carrascal los que subieran a acompañar a Adrián Ramos a hacer el ataque. Y así hubo varias jugadas que no terminaron en gol, pero que fueron peligrosas para América. América pudo haber ganado por mucho más. Incluso en el primer tiempo meter mucho más. En el segundo tiempo, América ejerce la misma presión. Aquí dice América ejerce buena presión en la mitad y trata de golpear con una contra. Esos son mis apuntes acá. América ejerce muy buena presión. De hecho, así viene el segundo gol. Usa que largo de Graterol. El rebote no lo alcanza. O el pivot no lo alcanza a hacer a Adrián Ramos que se desentiende del salto. El central del Cali salta. Y para muy buena fortuna de Santiago Moreno que hace una jugadota, la recibe y entre dos se va como solo. Y lee muy bien la jugada porque se la pasa a Jesús que estaba también solo por un lado. Y el pase de Jesús, Dios mío bendito, que pase a Adrián Ramos. Y Adrián Ramos, qué definición. Muy bien, América. La verdad es que me gustó en toda la línea. Cuando he criticado a Juan Cruz Real porque a mí no me gusta o porque considero que hace malas cosas, lo digo. Pero aquí tengo que decir que lo hizo perfectamente bien. Ni siquiera bien. Ni siquiera muy bien. Perfectamente bien. América gana un clásico allá en Palma Seca a un Cali que venía invicto. Le quita el invicto al Cali. Da un golpe en la mesa. Dice aquí estamos y nos metemos a los ocho. Nos metemos a los ocho. Yo creía que no lo podríamos lograr pero ha ganado tres partidos consecutivos. Y eso le da folle. Le da folle a la América. Y también lo más importante es que le da confianza. No solo al técnico sino a los jugadores. Excelente América hoy. ¿Para qué? 10 de 10. Y tengo que acabar diciendo que aparte de todas las jugadas que no acaban en gol, que pudo haber sido un 4-0, un 5-0 a favor de América. Me alegra muchísimo la vuelta de Ramos. Yo lo había dicho en un café con el diablo que Ramos tenía que ser titular sí o sí. De pronto Dubán no por la para. Pero entra Ramos, hace lo que hace y entra Dubán y cómo se nota el peso del ataque de América. Bien por América y se puede soñar con el bicampeonato.